Y arriba Puerto Marquez, sí señor Venga Porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma Porque no es así, porque no es así Y no me importa confesar en mi pena Y no me importa que vean mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste Y yo lo estoy, y yo lo estoy Dice ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo tardarás? Y dirán que sufriendo es hoy Siempre mamarás, no olvidarás Y es en lo que espero yo Vamos a bailar Con los apodados Los todos de reloj Yo lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma Porque no es así, porque no es así Y no me importa confesar en mi pena Y no me importa que vean mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo es así, y solo es así Cuando volverás, cuando tardarás Y dirán que sufriendo es hoy Siempre mamarás, no me olvidarás Y es en lo que espero yo ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo tardarás? Y mira que sufriendo es hoy Siempre mamarás, no me olvidarás Y es en lo que espero yo ¡Rica! Síguelo, síguelo, síguelo ¡Órale! Para toda mi gente de Puerto Marqués Pónganos que la que sigue Se llama Sincero Amor Y dice, y dice, y dice ¡Hea! Ya me han dicho mucho que me quieres esto Pero me rechazas, calde, estás conmigo Ya me han dicho mucho que me quieres tanto Pero me rechazas, calde, estás conmigo No sé qué te pasa, oh, te estás burlando Porque yo he sido contigo, sí sé No sé qué te pasa, oh, te estás burlando Porque yo he sido contigo, sí sé Si tú supieres lo que te soñé Porque te adoro y te quiero a mi lado Si tú supieres lo que te soñé Porque te adoro y te quiero a mi lado ¡Hombre de mi vida es lo que por ti siento! Y ya no me humilles con tu sentimiento ¡Hombre de mi vida es lo que por ti siento! Y ya no me humilles con tu sentimiento Si no supieras lo que te soñé Porque te adoro y te quiero a mi lado Y ya no me hagas más larga esa agonía Y ya no me hagas más larga esa agonía Si yo te estoy queriendo noche y día Y ya no me hagas más larga esa agonía Si yo te estoy queriendo noche y día Y vamos a bailar bonito, mi gente Y arriba Puerto Marquesi, señor Venga Seguimos con la charanga banda, se llama Se muere, se muere Y dice, y dice, y dice Malvinda, malvinda mi corazón Más fuerte que quieres salir de aquí Malvinda, malvinda mi corazón Más fuerte que quieres salir de aquí Yo me pregunto por qué eres sol Corazón lento y solo por ti Yo me pregunto por qué eres sol Corazón lento y solo por ti Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Él se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Si no lo quieres, no lo quieres No lo quieres Volver a la... Venga Llorando amargado más sin cesar Mi frente cansado de malvinda Llorando amargado más sin cesar Mi frente cansado de malvinda Corazón muere si tú quieres Se muere, se muere, se muere Corazón muere si tú quieres Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Él se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Cadera, 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 cadera Québrate Se muere, se muere, se muere Si no lo quieres Eso no lo quieres Bailar 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 ¡Arriba Puerto Marques!